Y bien, ya, ya, ya. Ya, por tanto. No iría mejor con una carretilla, chaval. Madre mía. Bebos. Y este horror. Pero glamour, ¿eh? No me pienso hacer ningún selfie. Es importante beber la cerveza en vaso porque así se airea liberando los matices. Si la bebemos de la botella, nuestro olfato no participa. Intentadlo vosotros ahora. Perdona. ¿No tendrías una copa un poco más grande para...? Realmente, ¿no? Es que mira. ¿Cómo que no? Nada, muchas gracias. Aquí está. ¿Dónde va a parar? Ah, ahora sí. Sí. ¿Notáis los aromas? Yo noto algo que me resulta familiar. Sí, creo que son... Ecos de ahumado en la cebada. Toques de frutos secos recogidos en otoño. Tormentas. Encinas y abedules. El maestro cervecero es Aries, by the way. Y tiene una segunda residencia en Almería. En Mojácar, concretamente. Correcto. Un saludo. oben a labene. Vamos, lo segundo. ₹